Subí al cielo de mi madre, llénate de mi poder así Vamos a bailar No existiré, no existiré Pues fuiste mía, y yo voy tuyo Para Guaramilas Olvídate, descansa y relájate Siente que estás junto a mí Fue el momento de tu cura Fue fuiste mía, y yo voy tuyo Fue el momento más primer Y diablo de tu lugar Mucho más Somos la misma persona Eres mi amor Eres mi amor Yo soy yo Amor Buenas organizadores A ver, me dicen Laura Ya le me olvidó El tema titulado Caricias El tema titulado El tema titulado El tema titulado Para la gente del Estorio Continental Esa presenta, nos acompaña Esa noche El tema titulado 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 Para la gente que usa El tema titulado 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 ¡Acá la baraja vamos agarrando con su parejita! Y esta noche Todos agarramos de pareja y vamos a bailar El comenzamos a bailar El titulo de nuestra historia El grupo Q. Quintana Reimix y Alfonso Ese coros ¡Sácalo adelante! ¡La electotomía con Grupo Putana y la unidad! ¡Y al bolso! ¡Y este es el estirón y el sol! ¡Grupo Putana! ¡Grupo Quintana! ¡Vamos a velar! ¡Sácalo! Es el final de nuestra historia Todo nuestro terminó Y yo juraba que me amabas Pero al final se demostró Esas llamadas, mensajes que tanto te llegaban Era tu novio idiota que tanto me negabas Nuestra historia terminó ¡Ahí viene Alfonso! Para los cibernales y el sol ha tocado para ellos Para Anarillo, el can... El canlas Para el compi El volado para el Camilo Y el famoso pelón Y el famoso pelón, el sol ha tocado la muerte ¡Vamos a velar! ¡Ahí viene Alfonso! ¡Vamos a velar! 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 para la aromónica mexicana, y la tienda americana, para el Cachaflice, para Hilo Rosa, para Camila Irma, y los niños de metal. Yo no he dejado de llorar, la luna brilla, el sol resplandece, caballos locos, en tu vela se me parece, para la banda del cruel Rosario, y el sol resplandece, caballos locos, en tu vela se me parece, caballos, en tu vela se me parece, ya viene el suelo continental, después del tema, Grupo Quintana, ¡Gracias! ¡Gracias!